Estado de Sinaloa, Tegoripa, Badiraguato Donde yo he nacido y donde yo fui criado Empecé desde abajo a la cima he llegado Y lo que tengo, trabajo me ha costado Ya casi ha completo tres décadas de vida Y lo que falta en esta vida tan vivida Nueve años en el negocio y con varias experiencias Confieso, me he hecho un poco mañoso Empecé conformando un sistema eficiente Reclutando gente en el Medio Oeste Ya nadie me cuenta cuento chino Las cosas que yo he vivido Me han hecho muy precavido Seguido me doy mis lujos Pues para eso yo trabajo sale caro Con placer todos mis gustos El vino y las mujeres en exceso La música siempre en vivo Para que ocupo en estéreo Cuando ando con mis compás de parranda Agarro la fiesta larga Me encantan las desveladas Enclinándome un buen vino del 18 Que ese es mi preferido Cuando escucho mis corridos Disfruto de los placeres Pero siempre ando al tanto como hueso De toditos mis deberes Soy muy afortunado Y lo que tengo en esta vida lo merezco Creo que yo me lo he ganado Le despido mucho gusto Joan López es mi nombre Y en Nebraska Me conocen como el flaco